Licenciada Yamina Jiménez, directora y representante legal del proyecto Promotores de Valores que inició trabajando con un grupo de escuelas del sector de San Miguelito, Las Cumbres y Chilibre. Crea este proyecto el 30 de noviembre de 2003. A través de este proyecto surgieron otros programas que tienen como objetivo resaltar los valores en la familia. Promotores de Valores nació por inspiración de mis dos hijos porque ellos se portaban mal en las escuelas y entonces yo no sabía qué hacer. Entonces como yo estaba escribiendo la página de educación en valores, yo dije bueno vamos a crear un club y ponerle un carnet para que mandarle un mensaje psicológico de que ya no deben de portarse de esa manera, ser honestos, ser responsables. No te pierdas la inspiradora historia de Yamina Jiménez en Modelando Valores. Donde los protagonistas son los valores. En su retransmisión esta noche a las 8 solo por FETV Totalmente Bueno.